Estamos a 40 kilómetros al este de Edmonton con Balboa en un taller de Darren. Vamos a mostrarles qué está pasando, no sé si llegan a ver ahí el terrible doblada que tengo del múltiple, la bajada del múltiple, así que estamos tratando de arreglarlo de alguna manera. Le vamos a meter una planchuela, algo a inventar, porque no tenemos nada para hacer un plano, nada. Hicimos acá una planchuela de la misma forma. Vamos a tratar de resolver con eso, con varias juntas, los pegamentos para la temperatura y bueno, miren cómo está afuera. Adentro del taller hace menos 3, afuera hace menos 11. Está nevando, menos 11 y este es el es el tallercito que tiene en la granja Darren. Darren que se fue para adentro, no sé si puede buscar Murphy o qué, pero bueno, allá está la casa de Darren, que se la ven en el fondo. La hizo el padre en los 60, igual que esto también. Menos 11 afuera, menos 3 adentro, así que adentro, estás adentro y te sentís calentito. Así que bueno, acostumbrándote al frío y escuchando música, arreglando el auto. Y bueno, ahora tenemos un problema, no podemos sacar los bulones, pero bueno, ya lo vamos a hacer, porque tengo bulones pasantes, no tengo los bulones originales que venían clavados en el múltiple. No creo que así, no, tengo los que van a ir, no tengo los que van a ir, no tengo los que van a ir. Vimos a la casa, nos vamos al taller que está acá, a unos metros. Hay solcito, pero está frío, así que ya rápido tengo que entrar, porque si no me va a empezar a sentir frío. Hola, ¿cómo están? Bueno, raro que no estoy en el auto, como ya saben, algunos. Estoy arreglando el múltiple escape. Me estoy muriendo de frío, menos 15. Estamos a 40 kilómetros al este de la ciudad de Edmonton, en una granja, la granja de Darren y Julie, que me están dando una mano, sobre todo, bueno, Julie obviamente que es su casa y Darren, un lugar para dormir. Y me están ayudando en el taller. Este taller lo fabricó durante años el papá de Darren, igual que la casa que se ve, a ver si se ve allá. Voy a mostrar. Allá está la casa. Acá tiene algunos juguetitos que los tiene en el campo. Y bueno, ahora vamos a mostrarles lo que estamos haciendo a los que les gustan los motores y esas cosas, les va a venir bien. Vamos a mostrar lo que estamos haciendo, cosas que se nos fueron ocurriendo nomás. Y esperemos que salga bien, porque las soldaduras no las cobran muy caras. Y bueno, lo estamos haciendo con lo que tenemos. Y recién fuimos a comprar unos pedacitos de caño para escape. Y bueno, esperemos que sirva. Menos 15. Me estoy quedando frío. Ahora vamos a entrar. Adentro del taller hace menos 6. Y cuando pasas allá, parece que está caliente. Vamos a mostrar bien ahí. Así no aparezco yo. Y entramos. Se me están congelando las manos. Bueno, ahí está el taller. Allá está la casa de Darren y de Julie. No aguanto más, no aguanto más las manos. Me estoy congelando. Ahí está Darren. Bueno, les vamos a mostrar. Esta es una parte de la del... del escape que se me cortó. Mirá acá. Vamos a meter el flash. A ver, tengo las manos congeladas. Ahí está el flash. Hello Darren. Darren. Say hello. Hello. Está Darren. Bueno, miren, miren lo que me pasó acá. Como se me rompió el múltiple. Entonces, vamos a poner unos tubos de un lado para que calce acá arriba. Y después vamos a poner unas planchetas que estamos haciendo para que las hizo Darren. Uy, las manos no dan más. Esta es una plancheta. La vamos a poner entre medio del múltiple y los caños. Y esta va a ir arriba. No, esta no. Esta salió mal. Va a ser la otra. Que la vamos a poner arriba del múltiple para sujetar la parte que está rota. Como no tenemos para soldar... Va. No tenemos para soldar fundición. Entonces, el problema es ese. No hay para soldar su fundición. La soldadura es muy cara. Y bueno, hay que arreglársela con lo que hay. Ese es el objetivo. Vamos a ver. Vamos a mostrarle acá. Ahí está el múltiple con la parte rota. No sé si la llegan a ver. Les falta una orejita. Es la que les mostré recién. Y ahí estamos preparando... Estamos presentando los tubitos para meterlo ahí. Pueden meter unos tubitos. A ver, acá tengo... No es el mismo, pero bueno, para que vean de muestra. Excuse me Darren. I want to show something. Vamos a poner uno acá. No sé si se ve ahí. Y el otro vamos a poner acá. Y lo vamos a sostener con las... Con las planchuelas esas que les mostré antes. Bueno, les cuento. Acá él tiene un Chevy 57. Es un Handyman. Parece un Nomad, pero no lo es. Es un Handyman 57. Y acá tiene un Fordcito 37 que lo está haciendo su primer proyecto de Rock Rock que está haciendo. Allá tiene motor desarmado. Say hello Darren. Hello. Gracias. Estamos escuchando... Darren es tornero. Toca el bajo. Y bueno, le gustan los autos. Ahí estamos. Ahí Darren me está ayudando. Estamos presentando. Y voy a dejar de hacer el video. Me voy a poner a laburar. Pues si no, está el suelo trabajando. Ok. Ahí está. Me voy a poner a los autos. Ok. Mirá, estos son los resortes, es el resorte del embrague, del disco. Debe ser un resorte, se me jodió del disco. Supongo que es uno de estos, es del disco, este no es del Torino, es de otro auto, supongo que se me cagó uno de estos. Hola, ¿cómo andan? Ayer volvimos de la casa de Darren, de la granja, volvimos a la ciudad de Edmonton, 36 kilómetros y probamos el escape y no está perdiendo. Más allá, bueno, hay un poquito de ruido de válvula, pero lo que tenía que importar ahora era el tema del escape y por el momento está aguantando. Hoy vamos a dar una vueltita a ver qué pasa. Vean la planchuela que pusimos arriba. Antes de los tornillos pusimos eso de cada lado y después entre el múltiple y los dos tubos de la bajada del múltiple, también metimos otra planchuela, juntas. Bueno, esperemos que dure. Estamos en Edmonton, vamos a hacer una vueltita, vamos a cargar nafta y bueno, vamos a ver qué nos depara la vida estos días porque vamos a quedarnos un tiempo, una semana, más o menos, tenemos unos 15 días, veremos cómo sucede hasta poder juntar lo necesario para poder seguir el viaje hasta Winnipec al menos. Así que bueno, esas son las novedades muchachos. Para seguir mi travesía por América, suscríbete clicando acá. También podés visitar mi Facebook, Instagram y sitio web, El Mundo en Torino.